Nace de IDECO, ¿no? Nace en la República Dominicana y fue el mentor del padre Pablo Estil, canadiense. IDECO es el órgano regulador. IDECO fue la primera. Y tenemos 31 años, vamos a un 32, porque tenemos 85 mil socios. O sea que IDECO responde por usted. IDECO responde por usted. Yo lo que grabé es el himno de las operativas de Tantico. ¿No está ahí? ¿No está ahí? Número uno, las operativas en Estados Unidos no pueden discriminar a nadie. Número dos, mi pregunta es, ¿ustedes ya están registrados con el Departamento de Cooperativas de Washington, D.C.? Porque para tener una cooperativa aquí no es fácil. Se lo estoy diciendo porque nosotros hemos estado trabajando en eso por varios años ya. y aún teniendo el respaldo del congresista de New Jersey, ¿ok? Que es el que nos ha llevado a Virginia para bregar con esos asuntos. ¿Ya ustedes se registraron en Washington, D.C.? ¿Está aprobada por el gobierno federal? Sí, en principio nosotros tenemos registrado aquí lo que es una corporación, Vegas Real, D.C. O parece que es el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York. ¿Diferente? Entonces, nuestro objetivo en principio no era Nueva York, era Nueva Jersey. Teníamos allá la buena relación con un asistente del gobernador y necesitamos crear 500 personas un tanto pobre. Aquí lo que tenemos es la compañía central aquí, la cooperativa lo que hace hacia República Dominicana es envío o la membresía hacia República Dominicana. Nosotros lo que hacemos aquí es hacia República Dominicana. Y la otra compañía si hace ese trabajo es que está en ese proceso. Por eso, ya en 1.308 aquí podríamos iniciar el proceso de la solicitud de la ley. Sí, porque eso se tarda bastante y hay que hacerlo con tiempo y hay un montón de lupos. Entonces, entendemos que no es una credit union, es una sucursal de lo que está haciendo. Pero hablamos de cooperativa, es credit union. Y es credit union, sí. ¿Alguna otra pregunta? A mí. Si no hay ninguna pregunta, mi preconcepción, le agradecemos. Estaremos ahí con el cambio de hablando. Yo creo que vamos a estar en un anuncio. ¿Tiene alguna tarjeta? Sí, le entregué la tarjeta a mí ahí. Tiene un grupo también de personas dominicanas que usted puede hablar. Ah, sí, ya tiene mi tarjeta ahí. Vamos a continuar. Vamos a continuar.